La ocurrencia del hospital de socorro, hasta el momento, hasta este sitio han llegado dos personas heridas. Uno de nombre Jesús Gutiérrez, que ya fue trasladado hasta la ciudad de Beupar, y otro de nombre Michael. Tres jóvenes resultaron gravemente heridos en una balacera perpetrada la noche de este miércoles en la cancha del barrio Las Flores, en San Diego. Una de las personas gravemente herida es Jesús David Gutiérrez, quien se encuentra en la clínica Santa Isabel de Beupar. Sí, yo soy el papá del joven Jesús David. Lastimosamente resultó herido en este atentado sicarial, podríamos decir. Pues no sabemos qué pasó, él es un joven universitario, estudia en la Universidad Popular, está en el área de Derecho, está por allí en sexto semestre. Acaba de llegar de la universidad y decidió salir a reunirse con unos amigos, como de costumbre. Y pues cuando nos llamaron fue que habían atentado contra su vida y contra otros amigos que estaban allí reunidos, también resultaron heridos. Pues no sabemos los móviles, no sabemos qué pasó, nunca recibió amenazas, ni nosotros tampoco personalmente. Entonces pues estamos como que confundidos porque realmente pues un joven de la casa no tiene antecedentes, ni tiene costumbres de pronto malas. Un joven estudiante que como de costumbre pues todas las tardes se reunía con sus amigos, algunos de ellos hasta universitarios. De pronto usted cree que las personas, los motorizados llegan, era directamente a lesionar o agredir a alguien en personal y su hijo cayó en este hecho. Bueno, yo pienso que, pues nosotros como le comenté, él nunca nos habló de que tuviera amenazas, tampoco lo conocimos delinquiendo. Si de pronto lo habíamos conocido delinquiendo, podíamos decir que, bueno, eso viene a consecuencia de una práctica. Pero lo conocimos como un joven universitario que iba a su universidad todos los días, venía y se reunía con un grupo de jóvenes, como suele suceder en este tiempo en los pueblos. El que el atentado no fuera dirigido hacia él nos deja con una incertidumbre, porque vemos como que directamente pues se ensañaron contra él. Le dieron varios disparos, tanto en la cabeza como en el cuerpo. Entonces, yo pienso que no se necesita ser un investigador profesional para entender que eso no fue una vara perdida. Eso es lo que nos tiene preocupados, porque él nunca recibió amenazas y como le digo, no era un joven que tuviese, digamos, malas costumbres. Costumbres como hurto, costumbres como, sí, ya ustedes saben lo que se está dando en el medio. Nunca lo conocimos con esas cosas. Todo su universidad se la pago yo, sus pasajes se los doy yo. Entonces, pues estamos confundidos porque no sabemos realmente qué sucedió. ¿Cómo es el estado de salud de su hijo? No, yo los muchachos en sí no los conozco porque yo no vivo en San Diego. Yo estoy trabajando en otro pueblo, viviendo cerca de Curumarí, y él estaba en San Diego, él es de San Diego, y estaba en San Diego por motivo de sus estudios. Por motivo de sus estudios, yo le costeaba sus estudios universitarios, sus viáticos, su sostenimiento. Entonces, no, no conozco en sí a los amigos con los que él andaba. No podía decirle fulano, perencejo, no, porque no, realmente no los conozco. ¿Cuál es el hecho por el que los van a visitar? No, 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 no sé, escuché que hay más, pero hasta ahora pues yo he estado investigando y me dicen que sí hay más, pero no sé realmente quiénes son los muchachos, nos hemos concentrado acá en mi hijo y no sabemos si de pronto es cierto o es solamente de pronto un mito de que otros más resultaron heridos. ¿Cómo? No sé que es mi hijo, nada más. ¿Cómo es el estado de salud de su hijo en estos momentos? ¿Qué le han dicho los médicos? Bueno, el estado de salud de mi hijo lamentablemente es crítico, es un estado de salud crítico. Tenemos la confianza en Dios que lo va a sacar adelante, pero realmente es un estado de salud, un estado de salud crítico. ¿Cuándo recibió el impacto? Recibió varios impactos. Creo que recibió dos en la parte de la cabeza, del cráneo, y otra parte lo recibió en la parte del frente, del pecho. Hasta ahora pues sabemos de los daños de los del cerebro, de los de la cabeza, pero lo del pecho pues no sabemos nada, si hay algunos órganos comprometidos. Evita el robo de tu vehículo, en GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla, con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad, sencilla, todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros, llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050, los caciques.